¡Esto! ¡Esto! No te doy compañía, tú mereces algo más Y en el fondo sí que sabes que no te lo puedo dar Afuera está lloviendo y yo no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo Por mis besos Me duele cuando escucho cómo se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación Por poder mandar el fin y controlar esto que siento Te llevo dentro, pero no lo puedo Aunque lo intento Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quien irá a cenite Y lo representan necesariamente el pensamiento de la línea editorial de esta emisora Caris Nenis Princesos Al fin viernes de Entre rumis Que si gay Que si lesbiana Que si buga Que si LGBT más Nada A mí no señora Todos tenemos problemas Situaciones Amores Desilusiones Dudas Unogostias Preocupaciones Alegrías Ha llegado el momento de que todo pare Se detenga y en Entre rumis nos hablen sin tapujos ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos rumilovers! ¿Y qué tal? La reina Bueno, quedó como princesa Pero es una Prada del pop ¿Qué ayer es? Leo, bienvenido Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos los rumilovers Que ya están conectados Por favor, ya saben Denle like y denle compartir A este video Para que llegue a muchísima más gente Efectivamente Hoy empezamos con La princesa del pop Porque la reina Solo hay una Pero También es una Sí Una hermosa Una diva Una encantadora Pero pues vamos Ya estamos aquí nosotros En Entre rumis Como cada viernes Claro Como debe de ser Ocho con ocho de la noche Ya estamos A mitad de mes Mes de junio Mes del pride Y vean Vean este modelito Así Playerita oficial De Entre rumis Como ya se los veníamos manejando Desde la semana pasada Un fuerte saludo Y un abrazo A Jesús Que Pues Nos está consintiendo mucho Este mes Del pride Ya saben Ya saben Que tal Playerita Y toda la cosa Unos diseños increíbles ¿No? La verdad es que Unos diseños increíbles Las playeras están De muy buena calidad La verdad es que La tela está Está fresca No es de esa tela Súper delgada Que la miras Y se desgasta No Y los estampados Están maravillosos Ahorita que estamos A todo lo que da En el mes del pride Que ya les habíamos dicho Que íbamos a traer Ahí algunos Algunos modelitos Claro Y que pues obviamente Traen el logo De Entre rumis Como ya lo enseñó También este Nuestro queridísimo Yer Por nuestras redes sociales Cómo pueden encontrar A Jesús En plástica De igual Tienen muchos modelos Pero bueno Estos modelos Vienen con el logo De Entre rumis Para que pues también Si quieren pues Se pongan La camiseta ¿Por qué no? Exactamente Y que andemos todos Entre rumis ¿Por qué no? Acuérdense que todos los viernes Es de Entre rumis Y si tú quieras andar Como nosotros Pues entonces Hay que buscar Jesús ¿No? Sí, vamos a buscar a Jesús Saludos Jesús Hoy Hoy nos trajo más playeras Porque algunos roomy lovers Pues ya nos hicieron Como algunos encarguitos Y pues ya vamos a entregar Y les vamos a compartir fotos Al momento en que vayamos Como haciendo estas entregas Próximamente Sí, fueron un hitazo Desde la semana pasada Que las estrenamos En el programa Que aparte De una transmisión especial La gente comenzó A preguntar por las Por las playeras Y la verdad es que O sea son playeras Al final del día Son playeras también Con causa ¿No? O sea con esta causa Que tiene que ver Con el mes del orgullo En el que todavía Hay muchísimo trabajo Por hacer En el que todavía Todos podemos poner Nuestro granito de arena Para que esto Deje de ser Un Movimiento Y se convierta En una realidad Que es parte Del día a día Que es parte De todos O sea como dicen Nuestras Nuestras playeras Love is love Claro Y qué tal Qué tal Leo Esta semana Que aquí en México Pues Nos despertamos En estos En estos días Con una Agradable noticia De que El matrimonio Entre parejas Del mismo sexo Tanto en Baja California Como en Sinaloa Pues ya son Una realidad Qué tal eh Por fin Por fin ¿No? O sea digo Claro Insisto Todavía aquellas Exactamente Suena la marcha nupcial Y todavía aquellas entidades Donde no Sigue siendo No permitido Este Este asunto Que es un derecho De absolutamente Todas las personas Pues pónganse las pilas Porque también ya Este Tarde o temprano Lo van a tener que aceptar Tarde o temprano Lo van a tener que hacer Y mejor de una vez No pasa nada Claro Ya Ya sumamos Y ya Vamos en 16 Estados De 32 Ya va la mitad O sea ya va el 50% Insisto Vamos lentos Pero seguros Es correcto Y Justo Toda esta Toda esta situación Y todos estos movimientos Y estos derechos Que como lo hemos manejado Y lo hemos manifestado En diferentes programas Eh Pues nos corresponden Por naturaleza Por ser seres humanos Y por vivir en territorio nacional Y en cualquier parte del mundo Nos trae el tema del día de hoy Mi vida en Costa Rica Exactamente Nos internacionalizamos Claro Y efectivamente Traemos un súper Invitado Invitado Pues obviamente Nosotros que estamos En el contexto de México Pues evidentemente Les vamos a poner Sobre la mesa Temas que nos atañen Y que queremos Hacer llegar A otros países Pues para que Pues también Conozcan Cómo se está viviendo Esta cultura LGBTQ En México En México Pero también Como les hemos dicho En otros programas Nosotros estamos Abiertos A recibir a todos Nuestros roomies De cualquier parte Del territorio nacional De cualquier parte Del mundo Y por fin Por fin tenemos A un roomie Un roomie lover Que nos va a acompañar Esta noche Desde Costa Rica Está totalmente en vivo Porque ya saben Nosotros totalmente en vivo Cero Cero que grabamos Y después subimos No, aquí Todo totalmente en vivo Aquí nos equivocamos En vivo Es correcto ¿Por qué? Porque estamos en vivo Entonces Eso es el aderezo De nuestros programas ¿Por qué no? Exactamente Y pues Ya tenemos Aquí En En conexión A la distancia Y recibimos A nuestro querido José Gamboa José, hola Hola, hola ¿Cómo están? Muy bien ¿Y tú? Muy bien Gracias Gracias por la invitación Me siento muy feliz Muy contento Por esta invitación Leo, Jerry Muchísimas gracias Saludos a la distancia A todos los que nos están Escuchando también Excelente Bienvenidos Y bueno A conversar un ratico Es correcto Excelente Bienvenido Pues muchísimas gracias A ti por aceptar La charla A la distancia Son las ventajas De la tecnología Que podemos conectar En todas partes del mundo Y qué mejor Que aquí José Ya está para compartir Con nosotros este programa Claro Y cabe mencionar Cabe mencionar Y lo platicábamos Con José En esta semana Evidentemente El programa Lo hacemos desde México Pues para el mundo ¿No? Y es increíble ver Y agradecer El apoyo Que tenemos De diferentes Países Principalmente De Latinoamérica Nos escuchan Nos escuchan Nos escriben Desde Uruguay Nos escriben Desde Costa Rica Desde Colombia Desde Bolivia O sea En verdad Es padre El poder Saber Que estamos Llegando A diferentes Pues partes Del mundo Ya sea en vivo Ya sea en repetición Como sea La idea Es pues Llegar A todos ustedes ¿No? Que les guste Nuestro contenido Y gracias A su preferencia Pues estamos Por acá ¿No? Es correcto Efectivamente Entre roomies Traspasa fronteras Y nosotros El día de hoy Llegamos Hasta Costa Rica ¿Por qué no? Y a todas las partes Del mundo Donde nos escuchan Pero pues hoy Que traemos Un invitado Claro Dirían José Y tú me dirás Si estoy en Estoy en lo incorrecto Pura vida Pura vida Claro Sí Ese es el lema De aquí Es pura vida Para todos Se usa el pura vida Entonces Para que se lo Por allá Y no Como dice Como dice Leo Pues bueno Y la tecnología Ha ayudado un montón Y créanme que Bueno Por medio de la tecnología Los he conocido a ustedes He conocido un montón de gente Y hemos estado en contacto Y bueno Es un éxito Éxito Estar hoy aquí Pues bienvenido José Oye Y que no se nos olvide Desde Venezuela Porque también Nos reclaman acá Y desde Venezuela Claro También hasta Venezuela Mandamos saludos Aquí igual Nos están escribiendo Desde Uruguay O sea Esto Esto es hermoso Y ahorita vamos a ir Leyendo saludos Y mandándoles Así saludos A todos ustedes Que nos escriben Nos escuchan ¿No? Pero empecemos amigo Empecemos Pues José ¿Quién es José Gamboa? Cuéntanos Bueno Bueno Pues mi nombre es José Tengo 37 años Vivo aquí en Costa Rica Toda la vida he vivido aquí en Costa Rica Ok El país de pura vida Como muchos lo conocen El país de pura vida Y pues bueno Mi historia un poquito Para que me conozcan un poquito Yo pues bueno Desde que nací O bueno Desde mi infancia Pues no tenía O mi adolescencia Perdón No tenía Claro Mi orientación sexual Cierto Entonces Ahí poco a poco Fue creciendo Y bueno Como a otras personas Que desde temprana edad Pues ya experimentan Ya Se envuelven más en el tema Pues a mí Como diríamos aquí Me agarro un poquito tarde Ok Entonces Entonces por ahí Pues Si es Digamos un poquito Difícil Difícil Porque Aquí en realidad Pues bueno A pesar de que Bueno Están celebrando ahí Otro Otro nuevo estado Que se Que se abre ya Para el matrimonio igualitario Pues aquí hasta Hace poco Pues se aprobó la ley Y aquí bueno Todavía como que En algunas ciertas partes Pues se vive Al antiguo Entonces Ha costado un poquito En ese lado Sobrevivir O sobrellevar Ese Ese ámbito Pero 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 gracias a Dios Pues la verdad Es que Hemos Salido adelante O he salido adelante La verdad Es que Yo ya sé Que 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 son Mis Mis preferencias Y Pues Pues estoy Súper feliz Pues De Poder hablar Sin Como dice El Logan Sin tapujos Y poder Hablar Como Como se debe ¿Verdad? Vivo a Vivo a Como a 50 minutos De la capital Más o menos Sí 50 minutos Vivo a Sí Como a 50 minutos Y Pues Es un lugar Maravilloso Y Digamos La invitación Digamos Cuando quieran Venir por aquí Está bienvenido ¿Verdad? Ya tenemos Invitación Exacto Vámonos a Costa Rica Y desde allá Hacemos una transmisión Totalmente en vivo Como Como nos gusta ¿No? Cuando tengan Bu gusto Perdón Aquí armamos Y todo Y hacemos la transmisión Desde aquí Eso estaría buenísimo Buenísimo Estaría Estaría genial Fíjate La verdad es que Así como nos lo Como nos lo comenta José Esta Este tipo de situaciones Al final del día Son cotidianas Desafortunadamente En todo el mundo Claro Y digo desafortunadamente Porque bueno Hoy José Lo puede decir Abiertamente Lo puede platicar Lo puede como dice Hablar sin tapujos Pero No ha sido sencillo Esta parte Social Que así como se da Y lo hemos platicado Tantas veces Aquí en México Se da en otras partes Del mundo Pero También Como la historia De José Que dice Sabes que Hoy Pues yo estoy Yo estoy feliz Yo soy libre Yo soy libre Yo puedo hacer Lo que yo quiera Y afortunadamente Pues he salido yo Adelante Entonces Esa es la parte José Que creo que es Punto fundamental Que primero Estés bien Tú contigo Que tú seas feliz Y lo demás Pues poco a poco Se va dando ¿No? Claro Claro que sí Leo Mira Tengo dos historias Para contarles Que me pasaron Esta semana Y yo siento Que caben Hablarlas Y decirlas Porque Así como yo las viví Y a mí Digamos A mí ahorita En este momento Pues no se me da nada Pero a mucha gente Sí A mucha gente Sí Entonces Vamos a A raíz de esas situaciones Pues ya vienen Los problemas De depresión Vienen los problemas De En la casa De suicidio Y todas esas cosas ¿Verdad? Fatales Resulta y sucede Que voy A comprarle Un estuche A mi celular ¿Verdad? Y voy a una tienda Aquí en San Ramón Aquí en San Ramón Bueno mi pueblo Se llama San Ramón Y resulta y sucede Que el muchacho Que me atiende Me dice Bueno yo llegué Y necesito un estuche Para mi celular Entonces El muchacho Me llega y me dice Mira Sí Los de hombre Son de aquí para allá Y los Y los de mujer Son de aquí para allá O sea En qué En qué mundo Digamos Todavía Hay estuches O colores Para 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 diferenciar eso Entonces yo me quedé Y yo No Yo me voy para el otro lado Quiero ser diferente Le llevé la contraria Le llevé la contraria El muchacho Entonces me quedo viendo Así como ¿Qué le pasa? Y yo No Ese es el que quiero Ese es el que quiero Después Otra Me pasó en mi trabajo Pues resulta y sucede Que a veces a mí me toca Reemplazar a la muchacha Que está en la caja En la cajera Pues Y Llegó una señora Y pues sí Compró lo que tenía que comprar Y todo Listo Y ella estaba Ella estaba en otro lado Y de una vez Se va para donde ella A pagarle Y me quedé pensando yo ¿Quién? Digamos ¿En qué mente está Que solo una mujer Puede ser cajera? O sea ¿Cómo la gente todavía está cerrada En esos temas De que no pueden haber cajeros De que no puede Yo no puedo comprar un celular Un estuche para celular rosado Y que eso no define mi sexualidad Entonces en ese tema Vieras que es un poquito complicado Y no solo aquí En todo el mundo Yo digo que en todo el mundo A un Otro lugar es más abierto que aquí Pero Pero O sea ¿Cuánta gente es así? ¿Cuánta gente es así? Y gente que se reprime Y dice Ok, sí Voy a comprar uno de hombre No me gusta Pero como él dijo Que es de hombre Voy a comprarlo Y no Y compró el que no le gusta Porque Porque se dejó llevar Porque lo que le dijo El muchacho ¿Verdad? Entonces Yo digo Digamos No No tiene que haber Tanto Tanta definición Para los colores Para Para lo que sea ¿Verdad? Claro Entonces es un poquito complicado Claro 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 José Y justamente Lo hemos platicado En algunos otros programas Precisamente Estas situaciones Que comentas Que independientemente Del país Pues seguimos viviendo ¿No? Seguimos viviendo El tema Y En algún programa Yo les mostré Que traía una maleta Que Es para computadora Y que es un ISEX ¿No? Pero pues obviamente Por el Hecho de que parece Bolso De De dama Pues es como Es que es exclusivo De dama No Es un ISEX Todos los accesorios Son un ISEX Y Pues hoy Hoy en día Vemos Este Personas Que pues Traen ya uñas Pintadas Y eso está padre Porque estamos empezando A abrirnos Obviamente Siguiendo con esta línea De Ay pero ¿Por qué te pintas Las uñas? ¿Por qué te pintas El pelo? Pues como que No te queda Creo que Y comparto lo que tú mencionas Mientras a ti te guste Pues que El mundo ruede ¿No? Exacto Exactamente Exacto Fíjate Fíjate como todavía Desafortunadamente Seguimos Tenemos todavía Como muy marcados Los roles de género ¿No? Así de Como bien lo comentaba José Oye Este Pues si El chiste es Atender la caja Pues tendría que ser una mujer Y si quieres un accesorio Para celular De este lado Están los de caballero De este lado Están los de dama Y Efectivamente Cuando tú te vas A un A un lado Al que Socialmente No deberías Entonces la gente Comienza A Ya ni a sorprenderse Pero sí a criticar Sí a hablar Y sí a señalar ¿No? Claro Te quedan viendo Como bicho raro ¿No? Y ahí es donde Aplicamos nuestra frase José A mí No señora A mí no Porque esto me lo llevo Porque me gusta Pues ahí punto O no José Exactamente Pues es cuestión de gustos Es cuestión de uno Simplemente nada más Pues si te gusta Llévatelo Y ya listo Ese es el que te gustó Si usted se siente bien Si usted se siente tranquilo Si yo quiero unos zapatos rosados Pues los andaré Y si quiero un pantalón roto Pues lo andaré Que la gente hable Y pues mucha gente Como le digo Se reprime por eso Porque como aquí Aquí todavía La gente está muy 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 cerrada Entonces Entonces Ese es el Ese es el miedo De la gente Del por qué dirán O qué dirá la gente Pero Pero eso es lo que hay que sacar Y eso es lo que se ha tratado ¿Verdad? Se ha abierto mucho Se ha abierto mucho el tema Aquí en este En Costa Rica Pues en temas De ese aspecto Pero como siempre Pues hay gente Que todavía A la antigua Claro Oye José Y platícanos ¿Cómo? ¿Qué tan difícil Fue para ti? ¿O es en general Para los costarricenses? El salir del closet Pues bueno Para mí Pues voy a contar Mi experiencia Claro Sí Y sí Me fue muy difícil Porque Por lo mismo Porque El por qué dirán O por qué va a pasar O qué sucede Porque incluso Yo Digamos Yo perdí Una Una amistad Se puede decir así De Por Por decirle Que Que soy gay Entonces Entonces Ahí Ahí es donde uno empieza A reprimir Todo eso Y a tener esos temores Y esos sustos Y esos miedos De que ¿Qué dirá la gente? Si se da cuenta Que soy gay Que la gente piensa Que es una enfermedad Que se va a pegar Que si ando con usted Se me va a pegar Y todo eso A nivel A nivel nacional O A nivel de Costa Rica Pues Pues Ha cambiado un poco Si ha cambiado un poco Pues al principio Sí ha sido difícil Pero ha cambiado bastante Un poco Hay el Hay el extremo O sea gente Gente que se pasa Más bien al otro lado Y pues más bien Abusan De la confianza O del O del O del Del De que ya salieron Entonces Es 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 mucho peor ¿Verdad? Pero como te digo En mi caso En mi caso Sí me costó un poquito Porque fue como A mis 21 años Que Que salí Del 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 closet ¿Verdad? Y pues Y pues Es un poquito Difícil Pues que ya Tenían mis amistades Y mi familia Pues Y Y no Pues ya Estas alturas Pues no había Absolutamente Ningún problema Pues ya tengo Mi familia Pues que lo acepta No lo comparte Pero lo acepta Y pues Mis amigos Igual como Como les digo Yo ya estoy relajado Ya estoy relax Pues que relax Como decimos aquí ¿Verdad? Si no me tienen una palabra Pues usted Tú dale Dale Exacto No hombre José Este programa Este programa Es tuyo Y justamente Lo que queremos Es Es precisamente eso O sea De eso se trata Este programa Y cuando tenemos Invitados De que nos platiquen Su experiencia De que nos platiquen Cómo se vive Porque nosotros Traemos algunos temas Obviamente Pero O sea No hay mejor manera De De Expresar Que con experiencias Propias Y en este caso José Hablas de O sea Pues algunas amistades Se pierden Obviamente Pero también ¿Qué pasa con la familia? Si hubo familia Que perdiste Porque Dijiste Sabes que Este Pues Yo soy gay Entonces Con la pena O sin la pena Este Pues aquí está Aquí está lo que soy Esto soy Y un poquito más complicado Cuando lo haces A los 21 años O sea Cuando lo haces Ya un poquito más Un poquito más grande ¿No José? Es complicado ¿Qué pasó con la familia? Sí Sí es complicado Bastante Pues bueno No la perdí Pues no la perdí Mi familia Pero 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 sí Como que Sí es diferente Diferente El asunto O el trato Digamos Pues bueno En mi caso No es así Como una relación Así como Muy 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 apego Muy De mucho apego Pero 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 sí Se distanciaron Igual mis hermanos Saben Igual Mi mamá Saben Bueno Mi papá Ya no está En esta tierra Pero mi mamá Mi mamá sabe Y mis hermanos sí Pero no lo No lo No lo comentan No lo No lo hablan Así como Digamos Yo veo como Otros Otros casos Que yo Yo digo Qué bonito Llegar a donde alguien Hablar Y conversar Y es ponerle el caso Mira me pasó esto Me pasó el otro Me pasó tal cosa hoy Estoy conociendo a alguien O sea Eso en mi caso No se da Hasta el momento No se da Difícil Si es difícil Pero ya he aprendido Ya he aprendido A vivir Y pues bueno Gracias a Dios Pues tengo personas Que están a mi lado Que sí me han Me han dado ese apoyo Que yo tengo algún problema Que Que necesito contar algo Pues bueno Ahí están ellos ¿Verdad? Claro Entonces por ese lado Pues Por el lado de mi familia Sí se ha sido un poquito difícil Y un poquito alejado del tema Por el Como le digo Lo aceptan Pero no lo comparten ¿Verdad? No es que van a llegar Y decirme Mira con quién estás saliendo Qué vas a hacer Con quién estás conociendo O qué es esto O qué es lo otro Entonces Por ese lado no Pero por el otro lado Me compensan Que tengo amistades Tengo amigos Incluso amigos De todo tipo De todo tipo digo yo De 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 Digamos Amigos en general Como debe ser Exacto Amigos O sea Todos somos personas Al final del día Todos somos personas Claro Y bueno Ya nos están Exactamente José Te voy a interrumpir tantito Ya nos están mandando A nuestro primer corte Vamos a poner una pausa En esta historia Que nos está contando José Que está muy muy interesante Porque estamos viendo Una perspectiva totalmente diferente A la que se vive en México Pero a la par Es muy similar Es muy similar Exactamente Desde Costa Rica Tenemos a José Claro Entonces José Vamos a a un corte Regresamos Porque nos tienes que seguir contando Esta increíble historia de vida Listo Claro Pues ya regresamos Compartan Rumi Lovers No nos demoramos mucho Ya volvemos Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quieren yo? Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Uh, la la chulada Ya no está con él Y ahora me llama Porque sabe que conmigo Se va a otro nivel Y que le llamo Por la noche Todas las cosas Que no le hacía a él Ahora me busca Desesperada Ahora me busca Ya no está con él Ahora me busca Desesperada Ahora me busca Ya no está con él Ahora me llama Porque sabe que conmigo Se va a otro nivel Y que le llamo Por la noche Todas las cosas Que no le hacía a él Ahora me busca Desesperada Ahora me busca Ya no está con él Ahora me busca Desesperada Ahora me busca Me llama por la noche Inactiva Que la busque en el coche Y hacerlo ya No le importa En dónde En qué lugar Lo único que quiere Solo se es sonar Que le quite la ropa Y la haga sentir mujer Que la jale por el pelo Que eso le gusta también Que le haga todas las poses Que el ex no supo hacer Que lo hagamos toda la noche Hasta que va a amanecer Que le quite la ropa Y la haga sentir mujer Que la jale por el pelo Que eso le gusta también Que le haga todas las poses Que el ex no supo hacer Que lo hagamos toda la noche Hasta que va a amanecer Toda la noche Toda la noche Ya no está con él Ya no está con él Y ahora me llama Porque sabe que conmigo Se va a otro nivel Y que le llamo Por la noche Todas las cosas Que no le hacía a él Ahora me busca Desesperada Ahora me busca Ya no está con él Ahora me busca Desesperada Ahora me busca Ya no está con él Ya no está con él Y ahora me llama Porque sabe que conmigo Se va a otro nivel Y que me llama Y que me llama Por la noche Con la cosa Que no me hacía a él Ahora me busca Desesperada Ahora me busca Ya no está con él Ahora me busca Desesperada Ahora me busca Ahora me busca Y me pida hacerlo Sin protección Pa' sentir la sensación Cuando me venga A ver su carita De satisfacción Aguanta mala presión Es una diola Y en la cama Se transforma Le duerma De cinco veces Y en la silla Se conforma Comienzo suave Y en la vez Me pide Duro que la agarre La malprática Y que lo haga Sin decirlo Toda la noche Una y otra vez En Proyecto Radio MX Tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz Vía WhatsApp Al cincuenta y cinco Sesenta y cuatro Dieciocho Ochenta y dos Ochenta Con tu nombre Y lugar de donde Nos escuchas Recuerda Cincuenta y cinco Sesenta y cuatro Dieciocho Ochenta y dos Ochenta Ahora te toca Hablar a ti Y ya estamos de vuelta Andamos muy rebeldes Este viernes Viernes de entre roomies Y el cuerpo lo sabe Y es momento De mandar saludos A todos nuestros roomy lovers Que nos acompañan Como cada viernes Y nuestro amigo Leo Nos va a ayudar Es correcto Le mandamos un fuerte abrazo A nuestro queridísimo amigo Juan Manuel Espíndola El caballero de los autos Nos dice Saludos Que padres playeras Gracias hermano Un abrazo Te mandamos Verónica Pérez Hola chicos Bonitas playeras Vero Te mandamos besos Siempre está aquí Presente Muchísimas gracias Por conectarte Laura Padrón dice Saludos desde Uruguay Eddie Corleone Lo está viendo Hasta Uruguay También mandamos besos Eddie Corleone Un abrazo Mariana Reina Nuestra queridísima Y adorada Marianita Reina Dice saludos chicos guapos Marianita besos Y ya después viene Sebastián Laya amigo Sebastián Laya Que igual Manda saludos a José Y él nos está viendo Desde Venezuela Sebastián Un abrazo enorme Desde acá Desde México María Laura Di Cristofano Di Cristófaro Saludos desde Argentina Andamos muy internacionales El día de hoy Gracias Gracias por Muy sudamericanos Andamos Pati Yanis Pati Yanis Toledo Nos dice saludos chicos Son maravillosos Saludos José Gran experiencia Gracias por compartirlo Helen Pérez Nos dice saludos Un abrazo Desde Venezuela Eddie Corleone Nos dice saludos Desde mi trabajo Exacto ¿No? Digo Desde el Todo el mundo Y desde donde quiera Que nos estén escuchando Vayan por un cafecito Por un trago Es viernes y lo amerita Exactamente Es viernes y el cuerpo Lo pide Así que por favor Denle Sebastián nos contesta Un abrazo grande Para ustedes también Muchas gracias Sebastián Lo recibimos Súper 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 rico Con mucho cariño Y un abrazo Hasta allá también Hasta Venezuela ¿Por qué no? Y ahí vamos Con el reggaetón Dale Y esto me remonta Que también hubo noticias Porque ayer Ayer traigo a Ana Paola En la cabeza Que ya regresó Ya regresó a su casa Hablando de De su casa de trabajo Entonces Pues ha sido tendencia En redes Andaba perdida 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 Sí, sí, sí Andaba como por otros Laredos Ah De aquellos lados Exactamente Pero bueno Pues está bien Está bien Hoy en día ya se vale ¿No? Andar aquí Andar allá Y regresar Y volverte ahí Por supuesto O sea al final del día Tú eres libre De hacer lo que quieras Con quien quieras Y como quieras Total Pues si la gente No te mantiene Pues sí Saludos a Ana Paola Dana Paola Preciosa, hermosa Y bueno Pues ya de vuelta Con José Porque pues nos quedamos A media historia José Nos tienes al borde Al filo del asiento De la butaca Hola, hola Listo, listo Estamos aquí Pues bueno Primero que nada Saludos a mi amigo Sebastián Que está ahí reportándose De verdad Sí, está bien Está bien Hay que Que se reporte Que se reporte Claro, claro Sí, sí, sí Y a todos los que están ahí Conectados también Y pues bueno ¿Cuándo me mandan la playera? Pues vamos a ponernos de acuerdo Exacto Y con mucho gusto Te la mandamos Hay varios diseños Están muy, muy padres La verdad es que están padrísimos Todos los diseños que Plástica tiene Tiene para nosotros Entonces sí, claro Nos ponemos de acuerdo José Sí, sí Ok, como les iba diciendo Pues entonces Como les digo Mi familia Pues bueno Un toque Un poco Reservados con ese tema Completamente Toda la familia Lo que son Tíos Algunos primos Pues no hay problema Pero sí Hay personas Que en realidad Valen la pena Y lo apoyan a uno Y pues Ese era el miedo mío Chiquillos El miedo mío Era decirle Contarles a la gente Que era gay Entonces Yo conocía Tenía un amigo Entonces Yo no le contaba De una vez Sino que Primero como que Como decimos Aquí Vamos preparando El terreno A ver cómo Iba a recibir la noticia Y después ya Decía Así era el principio Pues ahora Como dicen ustedes Pues que el que Que el que quiera estar Pues que esté Y el que no le gusta Pues que no esté Claro Y fíjate José Que esta parte Que tú nos compartes De este miedo Que existe Al momento En la reacción Principalmente De la familia Y de tu círculo social En el que te desenvuelves Creo que es parte Que todos llegamos a vivir En alguna etapa De nuestra vida Esta parte De que Pues no sabemos Cómo van a Cómo van a reaccionar Si va a haber rechazo Si va a haber aceptación Pues evidentemente Tienes como Demasiadas cosas encima Que al momento En que tú Te liberas Y te aceptas Primero a ti mismo Pues ya Lo demás Que rueden O no sé Si a ti Te pasó así José Si, 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 si Pues claro Pues al principio Como te digo Ese miedo Ese susto Ese temor De que te rechacen Porque yo mismo Lo había vivido Una amistad De años Amistad Bueno digo yo Pues en realidad Se volvió un conocido Porque Porque por decirle Que yo era gay Dejó de ser mi amigo No me volvió a hablar Y perdimos contacto Entonces Desde un principio Ese era el susto Entonces conocer a alguien O empezar a conocer a alguien Una amistad Y que te rechacen Entonces Pues Si es una incertidumbre Bastante grande Y digamos Y por dicha Y gracias a Dios A mí No se me da Entonces Pues bueno Pues si quieres ser mi amigo Así como soy Pues bueno Bienvenido sea Y si no, no Pero yo me pongo a pensar La gente Que no sale de ahí La gente Que sí se reprime La gente Que sí se le da La gente Que está sufriendo por eso Y la gente Que está mal por eso La gente Que está en depresión La gente Que está enferma Y todo eso Pues eso a mí Pues me llega demasiado Y me preocupa demasiado Entonces Yo me pongo a pensar Un poquito Y pues Esa gente Necesita ayuda Esa gente Necesita ayuda Entonces Pues tal vez Con uno Con un poquito Con lo que uno habla O el testimonio de uno Pues bueno Y tal vez Tal vez Entren en razón Y salgan tranquilamente O eso es lo que yo les digo Digamos De mi parte Pues tengan confianza Pues tengan tranquilidad Que no va a pasar nada Y Y sigan adelante La vida continúa La vida continúa Y pues bueno Muy egoísta De parte de alguien Que no te acepte O muy egoísta Muy egoísta De parte de tus papás De tu familia Lo que sea Que no te acepte Entonces Pero La vida continúa Exactamente Pero fíjate Fíjate como es bien O sea bien curioso Este Jerry José La verdad es que Habla Y Y José Lo repite mucho O sea De O sea que soy gay Y cuando les dije Que soy gay O sea uno no va O sea uno no va Por la vida Conociendo gente Y dice Hola que tal Como estas Soy médico Hola que tal Como Como estas Soy contador Hola que tal Como estas Soy gay Hola que tal Como estas Soy lesbiana O sea uno no va Por la vida Presentándose de esa manera O sea uno va por la vida Presentándose por su nombre Y que te conozcan Porque al final del día Pues eres un ser humano ¿No? O sea la que tal Como estas Yo soy Leo Hola que tal Como estas Soy José Soy Jerry O sea así es como Nos presentamos O sea y el hecho De que yo tenga Alguna preferencia O no No me hace más O menos humano Claro Totalmente cierto Y si es importante También quiero rescatar Eso que tú comentas José De todas las personas Que pues están En depresión Y que en algunos casos Hay personas Que lamentablemente Están tomando La decisión Del suicidio Y precisamente Esta plataforma Este programa Es para eso O sea Nosotros estamos Abiertos A escucharles Abrirles Los micrófonos De proyecto radio Dentro de Roomies Pues para que se acerquen Con nosotros Y nosotros Pues poder ayudarles A canalizarlos ¿No? Si bien No somos expertos En materia psicológica Si podemos ayudar A encontrar Alguna institución Que les pueda dar Ese apoyo Necesario O bien Pues por lo menos Esa parte de desahogo ¿No? De decir Tengo alguien Que me escucha Con quien me identifico Y quien le puedo contar Pues mis problemas Y hacer catarsis Como bien lo menciona José Exacto Y justo Justo era lo que iba a comentar ¿No? O sea Precisamente O sea El tener experiencia de vida Como la que José Nos hace favor De compartir hoy Es también decir Oye Pues es que si es cierto O sea Al final del día No pasa absolutamente nada O sea Yo soy como soy Yo soy feliz Yo me tengo que aceptar Y si el resto No está de acuerdo Híjole Pues con la pena Habrá muchísima gente Habremos muchísima gente Que no nos interesa Si le vas a un equipo O a otro No nos interesa Si te vistes de azul De amarillo De negro De rosa No nos interesa Si te gusta un equipo Para celular O te gusta otro Simple y sencillamente Nos va a interesar Quien eres tú como persona Claro Claro Totalmente De acuerdo Y José Ahora pasemos Como otro punto importante ¿Cómo te ha ido En la parte laboral? ¿Cómo has enfrentado? Pues no sé Si has tenido temas De discriminación En tu trabajo Cuéntanos ¿Cómo se vive El ser gay Dentro de Una oficina O dentro de un trabajo Allí en Costa Rica? Mira Jerry Pues me ha ido Súper bien La verdad que Súper súper bien Pues bueno Estuve Estuve Siete años Laborando para una empresa En lo absoluto No tuve problemas De discriminación Para nada Ni de parte De mis compañeros Ni de parte De mis jefes Ahora estoy Laborando para otra empresa Aquí mismo En mi pueblo Y pues vieras Que absolutamente Ningún 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 problema Y algo bonito Rescatar Fue que A la hora de entrevista Con mi jefe Con mi nuevo jefe Él me dijo Me dice Tranquilo José Me dice Aquí No voy a permitir La discriminación Y yo voy a hablar Con todos Y voy a hablar De su preferencia Y así fue Pues Todo normal Todo Éxito Como debe de ser ¿No? Claro Como debe de ser Y como bien lo mencionaste Leo No es como ir Pues llevando como La etiqueta De A ver Soy gay Y no es que tú busques Un trato preferencial ¿No? Simplemente es Estar en un ambiente Libre de bullying O libre de moving Según sea el contexto En donde Pues Tú seas libre Por ser quien eres ¿No? Y no tengas que estar cuidando De burlas De comentarios O de incluso De que pues Puedan llegar A tener actos violentos En contra tuya ¿No? Y fíjate Mira Jerry Perdón Perdón Leo Que te interrumpa Eh Si es Bastante Bastante Eh Vacilón Porque Porque Eh Al principio Para contar un poco De la historia Al principio Como le digo Ese era el miedo Mío Y duraba bastante tiempo Para hablar con la gente Y contarles a la gente Que yo era gay Y pues Pues resulta y sucede Que más bien A la hora De yo contarles Y decirles Más bien como que me regañaban Pero por qué ¿Por qué no me había dicho? ¿Qué salidas? Relájense Está todo bien Está todo normal Sigamos como Como compañeros Sigamos como amigos Eso es Pura vida Eso es todo bien O sea No pasó nada No pasó absolutamente nada Más bien Se Eh Hizo más fuerte La amistad Y Y formó un lazo de amistad Más lindo Entonces O sea Fue Fue mucho mejor Fue mucho mejor Y Y como Como dijiste Es como un peso De encima Es como vivir Con Con un peso Que usted no se lo quita Por nada Hasta que Hablas Hasta que Se desahogas Hasta que dices Hasta todo Entonces ya es como Un peso menos de encima Claro Y fíjate que Acá en México Eh Pese que hay Un listado de empresas Que son Eh Pues Abiertamente Eh LGBT Es decir Que apoyan Y eh Dan como preferencia A a tener En sus filas Eh Personas LGBT Eh El ambiente En muchas En muchas En muchas otras Empresas Si llega a ser Como tóxico Y esa parte Que nos comparte José Es Está como padre Porque Es el ideal Que debería De existir En el mundo Laboral No Leo Eh Si Si Y no En un punto En el Cuando este José Nos comenzó A platicar Esta parte De la Del Ambiente Laboral Eh Digo Aplaudo yo Mucho O sea Que Que le Que han dicho Oye Sabes Que aquí Yo no voy A permitir Discriminación Y vamos A hablar Con todo El mundo Eh En ese Justo Solo en ese Sentido Digo Está padrísimo Lo que Lo que Hizo Pero Solo en ese Sentido Se me Hace triste Que alguien Tenga que decir Bueno Voy a hablar Con todos Para que No haya Discriminación Para que No Esa es la Única parte En la que Digo O sea Desafortunadamente Todavía tenemos O sea Todavía vivimos En un mundo En el que Le tenemos Que pedir A la gente Claro Rendir Exactamente Que le tenemos Que pedir A la gente Que trate A los demás Como lo que son Como seres Humanos Y no se les Etiquete De una forma O de O de otra Como bien lo dijo José Y lo hemos Platicado Antes O sea No es una Enfermedad No es algo Que te juntas Conmigo Y se te va A contagiar Exacto No Pero digo Insisto Aplaudo el hecho De que no haya Habido discriminación De que José Se haya sentido Muy a gusto Que no haya Tenido ningún problema Pero si me da Un poco de tristeza El que tengamos Que llegar a ese Extremo De decir A ver muchachos Aquí no hay Discriminación Esta persona Es de esta manera Y entonces Por favor Respeto Y en ese sentido Pues Todas las empresas De todos los Lugares del mundo Es donde tienen Que poner el foco En trabajar En su cultura Organizacional Donde Desde las bases De la misma empresa Existe esta parte De respeto De inclusión Y que Desde que alguien Ingresa Estén alineados A que pues Evidentemente Es parte de su cultura Y de su filosofía Sí Sí Por supuesto Por supuesto Que sí Porque en algunos casos Digo José Qué bueno Que tú tuviste O tienes Experiencias Completamente diferentes Pero en algunos casos El ambiente laboral Incluso se vuelve Violento Claro Oye José Y aquí tenemos Una pregunta Para ti De Mariana Reina Nos dice ¿Reciben algún Apoyo por parte Del gobierno? ¿Existe alguna ley En Costa Rica Para protegerlos A ustedes? Y antes de que me Respondas José Quiero mandar saludos A Patricia Ramírez Linares Desde Costa Rica Nos está escuchando Y viendo Manda saludos A José Y dice Es una gran persona Pati Yanis Toledo Nos dice También yo quiero una Están geniales Esas playeras Con mucho gusto Pati Nos ponemos en contacto Contigo Para darte la información María Laura Di Cristófaro Nos manda La bandera De Argentina Y nos dice Acompañar A las personas Claro ¿Qué es eso? O sea Cuando tú eres amigo Cuando tú eres familia Acompañas a la gente No por sus preferencias Simple y sencillamente Porque es tu amigo O porque es tu familia Entonces Es eso Muchísimas gracias Y como decimos Es la familia Que uno elige Porque es donde uno Se siente a gusto Y se siente feliz Claro No pues Saludos para todos Saludos para Patricia Y todos los que nos están Nos están escribiendo por ahí Muchas gracias Pues Sí A ver Si existe Alguna Alguna ley Pero Como todo Como todo país Pues como toda Situación burocrática Del país Pues es un poco Un poco complicado ¿Verdad? Pero Pero Porque si digamos Pasa algo Como dice Leo Allá al llegar al punto De la violencia Pues es muy 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 preocupante Y muy extremo ¿Verdad? Pues bueno Hasta el momento Yo no me he dado cuenta De un De algún tema así O de algún caso específico Pero sí existe Protección para eso Otra cosa que les iba a comentar Pues es Es un tema Muy 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 parecido Con Con el asunto De eso De los De los tatuajes Que Que muchos Mucha gente O muchos Muchas personas O muchos jefes Pues no te aceptan Porque simplemente Porque simplemente Tienes un Un tatuaje Entonces Va 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 Muy de la mano Ese asunto Ok Y eso también Es otro tema Que Que pasa En muchas En muchas ciudades ¿No? Sí Que sigue pasando O sea Es que al final Volvemos a Volvemos a lo de siempre O sea El hecho de que A ti no te gusten Los tatuajes O sea No te hace Mejor o peor Ser humano Claro El hecho de que Tú Pertenezcas a la comunidad O no No te hace un mejor O un peor ser humano Totalmente El hecho de que Practiques O profeces Alguna religión U otra No te hace mejor O peor ser humano Son tus actos Es tu filosofía Son tus pensamientos Son tus sentimientos Lo que define Qué tipo de persona eres Y es tu forma De llevar Y de enfrentarte Pues a la vida ¿No? Pues muchas etiquetas Pues muchas etiquetas Leo La gente está Te etiqueta Como si fueras Un muñeco de sim De ese juego Que anda en el celular Que te ponen etiqueta Mira que eres gay Que tienes tatuajes Que tienes aretes Que te saca las Por algo tan sencillo Por algo tan sencillo Como sacarte las cejas Como arreglarte las cejas O cortarte O teñirte la barba O algo así Cosas así Gente te etiqueta Y eso no puede ser posible Eso no puede ser posible Eso no se define Claro Pero es muy complicado Sí Y es por eso De que estamos Celebrando Este mes del Pride 2021 Porque precisamente Es un mes En donde Tenemos que seguir Haciendo eco Tenemos que seguir Pidiendo Y exigiendo Que todos los derechos Que como ser humano Pues tenemos Pues el derecho Valga la redundancia Que son atropellados Y estamos viendo Que no solamente En México Sino que esto es En cualquier país Sea de América De Europa De Asia O sea Si Si hay mucho Todavía por hacer Así es Hay muchísimo trabajo Que tenemos que hacer Hay muchas cosas Que podemos Que podemos hacer Lo que le hemos dicho A la gente O sea No es necesario Que tú Pongas Tu marquito En las redes sociales Apoyando A la comunidad Por el mes Del Pride De repente Se hacen muchas cosas Por moda Pues más bien Lo que tendríamos Que hacer Desde nuestra trinchera Y el granito De arena Es no discriminar Es no insultar Es aceptar Que hay alguien Que piensa Y que siente Diferente a lo que yo pienso Y a lo que yo siento Entonces yo creo Que eso es Eso es lo que Podríamos nosotros hacer No José O tú O tú que piensas Que podemos hacer Para que Nos tratemos Como seres humanos Y dejemos de etiquetarnos Como decías hace ratito Pues bueno Yo Lo que diría Es así Pues Va a sonar un poco fuerte Pero Pues que cada quien Viva su vida Y pues Dejar a los demás Tranquilos Porque mucha gente Se mete en la vida De los demás Y pues es Es complicado Y quieren molestar A la demás gente Entonces Cada quien Tratar De vivir Su vida A su manera Y a seguir adelante Claro Y sumando A lo que ustedes Nos comparten Leo José Yo agregaría El ser empáticos No conocemos Ninguno Conoce La historia Del otro Entonces Hay que ponernos En su lugar Evidentemente Si no conocemos La historia Pues muchísimo más No juzgar No criticar No señalar Porque cuando uno Señala Tres dedos Te señalan a ti Entonces Esta parte Va a existir Y pues Está en nosotros El empatizar Y el Ser felices Exactamente Hay una frase Que a mí me gusta Muchísimo Es Y dice Que cuando tú Vayas Caminando Procures No esparcir Espinas En tu camino Porque Tal vez Te toque Regresar Descalzo Claro Y es muy cierta Y bueno Lupita ya nos está diciendo Que nos quedan dos minutos Y quiero aprovechar Para agradecerte José El que hayas estado Esta noche Con nosotros Compartiendo Parte de tu historia Y esperamos José Tenerte Próximamente En otro programa De invitado Porque en verdad Es súper chévere Platicar contigo En verdad Pura vida Como dicen En Costa Rica Nos estás llenando De energía Súper Súper Positiva Y Estamos cargando Pila ¿O no Leo? Es correcto Así es José De verdad En serio De corazón Muchísimas gracias Por haber aceptado Esta invitación Muchísimas gracias Por esta charla Por tu experiencia De vida Que se vive En otra latitud Pero hay muchas similitudes Entre Entre países ¿No? Gracias Gracias José José Platícanos Cómo Te encontramos En tus redes sociales Porque tienes fans Ok Sí Qué bueno Qué bueno Pues muchas gracias En serio Chiquillos Por la invitación Me siento muy feliz Muy contento De esta invitación De estar aquí Pues como José Gamboa Me pueden encontrar En Facebook Después en Instagram Como José Guión bajo Gamboa Guión bajo RDZ Y ahí estamos Cualquier cosa De igual manera Si alguien Quiere hablar Conmigo Ahí están Las redes sociales Y con mucho gusto La idea es ayudarnos Entre todos Y seguir adelante Gracias a ustedes Y gracias por la invitación Y espero verlos pronto Y estar otra vez Nuevamente Y un saludo Para mis compañeros De trabajo Que ellos saben Quiénes son Y él sabe Para quién es esto Saludos Saludos a todos Y saludos A todos los que se están conectando Y se han conectado A lo largo del programa De toda América Latina Saben que el micrófono De Entre Roomies Las puertas de Entre Roomies Están abiertas Si alguno de ustedes Quiere participar En alguno de nuestros programas Contáctenos En nuestras redes Y vamos platicando El que vengan acá con nosotros Es correcto Así es El programa de hoy Ha terminado Ay, qué poquito Que se nos terminó Y saludos a Rafaelo Velázquez Que nos manda Aplausos Nos estamos viendo El próximo viernes A las 20 horas Tiempo del Centro En Entre Roomies A mí no, señora Adiós Bye, bye Gracias a todos por venir Mil besos Mil besos Mil besos Mil besitos Besos Mil besos Y porfa Depositen todas sus envolturas Y vasos de refresco En el depósito de basura Más cercano Gracias Vuelvan pronto Mil besitos Un placer Qué lindo ¿Se se fueron? ¡Ay! Jerry, Jerry, Jerry ¿Qué pasó? El tiempo se nos fue como agua Y luego A mí no, señora Es momento de despedirnos De nuestros roomy lovers No También ¿Qué le estamos pasando? Justo cuando voy como gorda En tobogán Te esperamos El próximo viernes En punto de las 20 horas Entre Roomies Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social Síguenos en nuestras redes Arroba Entre Roomies La programación de hoy Ha terminado Pero te esperamos mañana Con nuevos invitados Increíbles programas Grandes temas Y nuestro equipo de locutores Con toda la actitud Recuerda seguirnos En nuestras redes sociales Y en nuestro canal de YouTube Escucha nuestros podcasts En iVoox y en iTunes Te dejamos con la mejor música De bandas y artistas independientes Que pases muy buena noche Y recuerda Proyecto Radio MX Con sentido social Proyecto Radio MX 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 Gracias por ver el video.